Se realizará la firma de un convenio de colaboración entre Coparmex Cozumel y el Cebetis número 28. Los estudiantes tendrán la opción de ingresar a las empresas afiliadas a dicho sindicato, expresó Gloria Cetina Garfías, jefa de vinculación dentro del plantel antes mencionado. Con todas las empresas afiliadas a Coparmex, para el programa dual que maneja Cebetis 28 con la de Geti, y para hacer prácticas, para hacer servicio, también estábamos hablando de lo que es donación de equipo para la escuela, alimentos y bebidas, toda esta parte de también pláticas para la Semana Nacional de Vinculación, pláticas, capacitación docente, todo esto que nos pueden ofrecer las empresas. En este semestre que estamos iniciando, se inició la segunda generación de dual, iniciamos con 16 alumnos y se firmó convenio con el Hotel Pac-Royal y el Hotel Cid, que son las nuevas empresas, sumándose ya al Fiesta Americana, Aura Secrets, Melia, que son los hoteles que nos están recibiendo con los alumnos dual, que ya en esta ocasión es nuestra segunda generación, que ya tenemos un total de 35 alumnos trabajando en los hoteles dual. Comentó, en esta ocasión el sistema dual ya dio inicio, los que estén interesados podrán hacerlo al inicio del siguiente semestre. Se inscribieron todos los chicos de tercero que quisieron, ahorita en este preciso momento ya no, ya se cerró, pero el siguiente semestre se pueden sumar al proceso. Es por procesos, este ya se sumó, son 16 alumnos los que ya entraron al hotel, ya fueron capacitados, entrenados, de hecho ya están trabajando en el hotel, porque ya arrancamos semestre. De ahí en fuera, el próximo semestre se pueden sumar, cada semestre se pueden ir sumando y hay diferentes hoteles o especialidades. En esta ocasión se sumaron dos especialidades, que es contabilidad y recursos humanos, a un lado ya alimentos y bebidas y hospedaje. O sea, ya son cuatro carreras de las seis que ofertamos, que se están incorporando al área productiva del hotel. Expresó, los alumnos que aplican para esta modalidad reciben una amplia experiencia laboral al término de sus estudios. En un modo vivencial, y aquí se les da la teoría, no se está perdiendo lo que es la escuela, llevan un día de escuela y ellos van a salir tanto con los conocimientos básicos de la escuela, llevan un autoaprendizaje, llevan una plataforma, pero ellos están aprendiendo en la empresa a ser trabajadores, a convivir con otro tipo de gente, a vivirlo, experimentar lo que es el área laboral y salir con experiencia laboral, que es lo primero que te piden cuando sales, de una escuela, que te dicen, ¿cuál es tu experiencia laboral? Ellos están saliendo con una experiencia laboral que va a llevar un certificado, que va a llevar una carta de recomendación del hotel, va a llevar una carta de recomendación de la escuela, o pueden sumarse y terminar los dos años de dual, que es el término, ellos egresados de dual, su pase automático a la titulación como técnico bachillerato, pero con la experiencia dual. ¡Gracias!